En Puebla, desde hace un año se logran acuerdos en conflictos familiares gracias al Centro de Mediación Familiar puesto en marcha por el Sistema Estatal DIF. Tengo el honor de poner en marcha de manera oficial el Centro de Mediación Familiar por parte del Sistema Estatal DIF, centro que estará dando respaldo a las familias poblanas afectadas en sus relaciones por diversos conflictos de tipo familiar. El Centro de Mediación Familiar atiende un promedio de 15 casos diarios con expedientes en temas de visitas, custodias, divorcios, reconocimiento de hijos y respeto mutuo, el cual cuenta con una certeza legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado con base al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Los medios alternos de solución de conflictos son herramientas que redundan en el beneficio de ambas partes. Pues las decisiones que se toman durante el proceso, al ser propuestas por las partes mismas y al hacer uso de su capacidad de comunicación, encuentran la solución justa para ellas. Esto ciertamente contribuye a lograr una convivencia pacífica y armónica entre los miembros de la sociedad. Este centro concreta acuerdos y soluciones pacíficas a problemas civiles familiares, de la mejor manera sin la intervención de una autoridad judicial, solo con personal capacitado para lograr tener familias sanas. Todo como parte de las estrategias que el Sistema Estatal DIF se ha planteado para fortalecer la corresponsabilidad social y así seguir transformando familias. Eduardo Cuterio, Puebla Noticias.